¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Continuamos en Resumen Latinoamericano. Estamos aquí con Roberto Perdía, conduciendo este programa de Resumen y con nuestro invitado de hoy, Lito Borelo, de la Organización Social y Política de los Pibes. Entonces, recién hablábamos un poco del juicio al que están siendo sometidos los militantes populares, pero ahora, Lito, queremos hablar de la situación que se vive en los barrios, y no solamente en los barrios, pero fundamentalmente a partir de la militarización que está imponiendo el gobierno de Mauricio Macri, tanto en la capital federal como en el Gran Buenos Aires. Contanos cómo se está viviendo esto en el territorio. Bueno, se vive con una espiral de violencia creciente en los últimos meses. Hay una gran preocupación en la familia, en las organizaciones, en las barriadas, por el incremento, por un lado, de presencia de uniformados, ya de distintos colores, cada vez más colores, pero todos con una actitud muy lenta en los territorios. Venimos ya haciendo noticias de la policía entrando a escuelas, entrando a universidades, entrando a comedores, a sangre y fuego, como en Lanús hace un par de meses atrás, golpeando a una murga que estaba ensayando en el último carnaval, en la etapa del último carnaval. Se vive con gran preocupación porque a la vez están muy en el centro los pibes, están muy en el centro los jóvenes, están muy en el centro las organizaciones populares, y está claro que esto no es casualidad, es parte de una política del gobierno nacional. El tema de la droga, el tema de los narcos, precisamente, ¿cómo lo ves? ¿Cada vez hay más en los barrios? Cada vez hay más, cada vez es más una pelea de implantación en nuestros territorios, cada vez más claro es cómo, mientras que las organizaciones populares, las organizaciones territoriales, tratan de desarrollar una labor social y política, también en tanto referencia, en los territorios, peleando contra la pobreza, peleando contra la desocupación, peleando contra la problemática de la droga, los narcos, avalados por la fuerza de seguridad, porque no pasan esas cosas si no hay complicidad de la fuerza de seguridad, no pasan estas cosas si a la vez no hay una complicidad con una justicia que mira para otro lado. Esto está creciendo y se está convirtiendo en un problema que no es solamente social, que no es solamente de salud, que es un problema político. Es parte de una doctrina que se aplica desde los sectores dominantes y es parte de una doctrina que apunta a romper el tejido social, a impedir que las organizaciones, que las barriadas se organicen, y claramente apuntando contra las puntas del antra, los emergentes. Los femicidios por un lado, el ataque a nuestros pibes por el otro, y también las organizaciones populares, la comunicación alternativa y la economía popular también son objetivos que tienen a golpear. Sí, una reflexión sobre esto y después una pregunta. La reflexión es esta, hace poco se informó acerca de lo que había pasado con el HSBC, el cuarto banco a nivel mundial, que había sido sancionado por la Reserva Federal de Estados Unidos con una multa de 200 y pico millones de dólares por lavado de dinero proveniente de la droga. Pero ocurre que el presidente que tuvo ante todo ese pedido por el cual había sido aplicada esa multa, fue designado ministro de comercio en la Gran Bretaña, y además había sido investido de un título de nobleza por la propia corona inglesa. De modo tal que me parece que alguna vinculación hay entre el sector financiero y la droga, que está por encima inclusive de nuestros estados y que dicta algunas políticas, compromisos o complicidades para que esto pueda funcionar, para que... Sin ninguna duda, sin ninguna duda, Roberto. Si de verdad hubiera intención política y voluntad política de ir contra esta problemática, habría que ir sobre el lavado de dinero y esto deja de existir. Sin el lavado de dinero no puede existir el narcotráfico, porque el dinero que hacen, el mal dinero que hacen en el narcotráfico, luego lo tienen que lavar. No se resuelve con grupos de élite en nuestros territorios que terminan después golpeando a nuestros pibes y a nuestras familias. Se resuelve si realmente irían ahí, a la punta del iceberg, a ver el lavado de dinero. Lo que pasa es que ahí se darían cuenta que quién está detrás. Está el poder, están los poderosos, están los grandes capitales financieros, económicos, y por eso es que uno ya debería hablar que en esta democracia ya no solamente está roto el contrato social, sino también que está roto el Estado de Derecho, porque ya la justicia tiene un nivel de complicidad con la política y con el delito, que esto ya no es ni aquella democracia burguesa que nos vendían como que era la que nos iba a educar, a dar de comer, a dar de vivienda y demás. Sí, a ver, pensemos esto. Cuando el año 2001, 2002, cuando asume Dualde, empiezan a aplicarse los planes sociales, con un par de centenares de miles de beneficiarios, digamos, como política asistencialista. Pasaron los años, hacia el final del gobierno del kirchnerismo, había seis millones y algo de personas que recibían alguna forma de apoyatura estatal, digamos, después de un montón de cosas que pasaron en el medio. Hoy en día estamos en cerca de los ocho millones. ¿Qué reflexión te merece esta evolución del sistema asistencial y qué tiene que ver con lo que veníamos conversando sobre el tema de la violencia en las barriadas y demás? Mirá, yo creo que no hay una decisión realmente sincera y profunda de atacar las grandes asimetrías que provocan estos sistemas y estos modelos económicos. Las políticas asistenciales, está claro, que no apuntan más que a eso, a generar un parche, a generar un mientras tanto y a la vez, cada vez, por detrás de la herida lacerante que provoca la desigualdad, las asimetrías que genera esta inmensa concentración de riqueza en muy pocas manos. Nosotros planteamos desde la economía popular, desde la CETEP, desde quienes, como a veces decimos, nos tuvimos que inventar el trabajo en los 90, frente a un capitalismo que ya jamás podrá hablar de pleno empleo, sino que un capitalismo que cada vez expulsa más, y al decir en las palabras del padre Francisco, esas políticas de descarte, esas políticas de exclusión que marginan a grandes mayorías populares. Nosotros creemos que debería haber un impulso de una economía popular, ya no como en los 90, que era la economía que nos permitía pucherear, nos permitía poder zafar el hambre que se pasaba. Una economía popular que vaya construyendo otra economía y otra sociedad. Tenemos el derecho, frente a un capitalismo que en el mundo solamente reparte hambre, miseria, muerte, guerras, inmensas desigualdades, tenemos el derecho a construir otro mundo posible. Tenemos el derecho a que nuestros hijos, a que nuestras familias tengan un futuro en otra sociedad donde el hombre no sea lobo del hombre. Lito, estamos, como decíamos antes, en pleno tiempo electoral, y generalmente cuando aparecen estas convocatorias se intenta penetrar a las organizaciones sociales con discurso facilongo, con discurso fácil de, bueno, apoyame a mí y después les prometemos tal cosa. ¿Cómo lo viven desde los pibes, desde la organización social y política de los pibes, a estas convocatorias electorales? ¿Qué posición tienen ustedes frente a esto? Mirá, nosotros tenemos ya después de treinta y tantos años de democracia en la Argentina, esta última etapa, y en un momento en donde la verdad, la política como muchas veces es criticada desde la sociedad uno ve tal deterioro, tal degradación de la corporación, de la política, de la clase política, de la politiquería como el común de la sociedad la entiende, muy pocas expectativas en que en una campaña electoral se vayan a resolver las injusticias que padecen nuestro pueblo hace tantos años. La verdad que nosotros entendemos que frente a un poder fáctico, que actúa de hecho todos los días, que no es que necesita ni siquiera el poder formal de la Casa Rosada o del Congreso, sino el poder económico, el poder financiero, el poder comunicacional que todos los días decide en contra de nuestra patria, en contra de nuestro pueblo, que es necesario construir un entramado de poder popular que sea capaz de ir contra ese poder fáctico que actúa todos los días. crear la ilusión en que en octubre se soluciona maravillosamente de golpe de un día para el otro porque acertemos en la fórmula a votar, la verdad que sentimos que es una gran ficción. Creemos que está bien, que se construyan expectativas porque tiene mucho que ver con la cultura cívica instalada en nuestro país desde hace muchos años, pero también entendemos que hay que construir un entramado, un poder popular, una nueva geometría del poder, un lugar donde nuestro pueblo realmente sea protagonista y vaya construyendo por sobre aquella democracia representativa en donde lo único que te dejan es que nuestro pueblo gobierna a través de su representante, nuestro pueblo tiene que gobernar, nuestro pueblo tiene que vivir una democracia protagónica, participativa y mucho más directa y mucho más democracia de calles. En los últimos años ha habido un cambio en la situación de nuestra América. Está clara la situación como Argentina, Brasil, donde hay un deterioro creciente en la acción política y social. Esto ocurre después de varios años de gobiernos progresistas. ¿Qué reflexión te merece esta situación, esta evolución que se ha dado y por qué no? Tendríamos que hablar de gobiernos más que progresistas, post-neoliberales. ¿Qué quiero decir con esto? Que son gobiernos que surgieron después de 10 o 15 años de resistencias populares en cada uno de nuestros países. En la Argentina, el argentinazo, en Caracas, en Venezuela, el caracazo. Es decir, que el acceso de gobiernos que se manifestaron post-neoliberales tuvieron que ver primero con una década, por lo menos, de resistencias populares. En esos tiempos, los gobiernos no pudieron hacer los cambios estructurales necesarios para evitar esta ofensiva que tiene hoy a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional, el bloque de poder mundial. Contra esto, nosotros creemos que, esto que venía hablando antes, tenemos que generar una masa crítica, una fuerza capaz, una fuerza popular organizada, capaz de retomar la iniciativa política, recuperar el tiempo emancipador en la región y a la vez, ir por las transformaciones profundas de construir una nueva sociedad. No hay manera de embellecer al capitalismo para seguir construyendo ilusiones que en el capitalismo las mayorías van a poder gozar de una justicia. Por lo tanto, hay que pensar, como también lo manifiesta el Papa, este sistema no da más, hay que construir otro sistema, hay que construir un lugar mucho más solidario y hasta, como a la vez pasa con el capitalismo, que hasta está poniendo en riesgo al planeta, también en armonía con el planeta. Es Lito Gorelo, de la Organización Social Política Los Pibes, ha estado hoy con nosotros en resumen latinoamericano. Recordamos que estamos transmitiendo desde los estudios de Barricada TV, aquí en la fábrica recuperada por los trabajadores, IMPA, una fábrica con larga tradición de lucha y para nosotros es, tanto para Roberto como para mí y por supuesto para Lito también, un gusto haber hecho este programa aquí y seguiremos haciendo los próximos. Así que nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!